¡Hola, hola, espátanos y espátanitas! Estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna. Como veis, está dedicado a las Megapiedras. El motivo de este vídeo es claro, y es que las Megapiedras fueron uno de los temas más controvertidos de Pokémon Sol y Luna, básicamente porque no las teníamos todas a nuestra disposición. Había un cierto número que podíamos conseguir directamente en el juego, pero por otras tantas tuvimos que esperar durante meses y meses y meses para hacernos con ellas a través de eventos y de los torneos. Entonces, me parece interesante saber qué va a pasar con Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna. Obviamente esta información procede de los juegos, así que algunos la podéis considerar spoiler. Si es así, cerráis el vídeo y nos vemos en el siguiente. Los que os queréis, pues vamos a descubrir qué pasa con las Megapiedras en los nuevos juegos. Así que, ¡vamos allá! El primer punto y más importante es que las Megapiedras se pueden conseguir en los juegos. Ya no dependemos de eventos, ya no dependemos de torneos, ya no tenemos que estar esperando meses y meses para usar la Mega Evolución que más nos mole. Además, espero que esto también repercute en la calidad de los torneos, porque si ya no son premios de los torneos, espero y deseo que mejore su calidad. Básicamente porque en Pokémon Sol y Luna nos encontramos con torneos muy mediocres, donde la gente estaba ahí por cumplir, no llevaba ningún tipo de estrategia, se salían de los combates y eran aburridos. Entonces, espero que estos torneos mejoren, porque yo creo que para la gran mayoría de nosotros no es tanto ganar o perder, que a todos nos mola ganar, pero es divertirse, ¿no? Y entonces puedes estar en un combate súper mega desafiante, donde acabes perdiendo, pero te lo hayas pasado muy muy bien. Bien, entonces creo que es una parte positiva para los torneos. La parte negativa, ¿dónde está la parte negativa de esto? Bueno, es que la mayoría de estas Megapiedras estarán disponibles para comprar en el árbol de combate por 64 puntos de batalla. Los puntos de batalla son bastante duros de conseguir, entonces es la parte más negativa. Nos va a costar conseguir estos puntos de batalla y eso va a ser un rollo patatero. Partimos de cero en Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna, así que pues un poco coñazo. Os recuerdo que los puntos de batalla se pueden conseguir en el árbol de combate, en el Bader Royale y también en el Surfeo de Mantine. Los llaman puntos de bravura, pero son puntos de batalla, o sea que tenemos diferentes opciones para conseguirlos y entonces pues bueno, habrá que hacerlo, no nos queda otra. Como ya pasó con Pokémon Sol y Luna, la primera Megapiedra que vamos a conseguir gratis es la de Alakazam, ¿vale? Y nos la dará pues Dexio y Sina, no me acuerdo cuál de los dos, pero nos la entregará como nos la entregaban. Y eso será obviamente en el momento que nos hayamos convertido en campeones de Alola. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las Megapiedras tienen el mismo peso que tenían en Pokémon Sol y Luna. Ninguno, básicamente ninguno. Durante la historia pues lo que importan son los cristales Zeta y las Megapiedras pues no importan. Simplemente en el momento que terminemos lo que es la historia principal pues conseguiremos la piedra activadora y la Alakazamita como primera piedra gratis. Por otro lado, las Megapiedras de los iniciales de Canto nos las entregará otra vez Red, Rojo. Esto será simplemente al superar los combates individuales, ¿vale? Nivel normal, no super combates. Si no recuerdo mal, combates individuales son 20 combates y al final nos enfrentamos a Rojo y cuando hayamos derrotado a Rojo pues este nos entregará las Megapiedras gratuitamente. Cosa que, oye, pues está bien, pero bueno. Y también os recuerdo que las Megapiedras no se pueden transferir mediante el banco de Pokémon. De acuerdo al banco de Pokémon no se pueden subir objetos, por tanto se tiene que hacer a través de los otros métodos. Se puede hacer, obviamente, por intercambio en conexión, se puede hacer también por la GTS, entonces tenemos opciones diferentes para hacerlo. Pero bueno, tened esto en cuenta, ¿de acuerdo? Así que nada más, espaldanos, espero que os haya resultado interesante el vídeo, que al menos pues os haya tranquilizado un poquito. Y nos vemos en el siguiente. Bye, bye. ¡Ostria, ostria, espaldanos! ¿Pero qué hacéis con vuestras vidas que no os suscribís a mi canal? ¡Mío, mío, mío, mío y solo mío! A ver, que yo dejo que me suba vídeo, pues porque es la delusión, pero el canal es verdad mío y todo lo que sabemos. Y mientras os suscribís a mi canal, pues podéis ver este vídeo y este, porque yo lo sugiero, porque seguro que os molan. ¡Yeah! ¡Wajaja! 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 ¡Wajaja!